¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en un servidor que es lo de menos, ahorita es lo de menos Lo que les vengo a presentar en este video es un, o sea, es un solo mod que tiene como que la función de Rainbow Que tiene un montón de cosas, o sea, de verdad, un montón de cosas para instalarse Simplemente es instalarse Forge y ponerlo en la carpeta de mods, o sea, no tiene más chiste No creí que fuera necesario hacer un tutorial de cómo instalarlo El link de descarga lo voy a dejar en la descripción y también el link del video original de quien creó este mod Para que lo conozcan, o sea, es un youtuber de Estados Unidos y por eso lo traje yo, pues, en habla hispana, ¿sabes? Entonces, comencemos a explicar lo que viene siendo este mod Lo que viene, lo que ven arriba que dice dale like, o lo que dice Twitter, o aquí donde dice velocidad, acá a la izquierda O que tengo el contador de flechas, todo eso y más se puede poner con el ChromaHood O sea, el comando es simplemente este ChromaHood, Enter y ya te sale este menú Puede que no se viva mucho, pero aquí tenemos tres botones NewElement, Save and EditElement Bueno, digamos que queremos poner, bueno, vamos a borrar todo Vamos a resetear Edit y Delete Voy a borrar todo para volverlo a poner como antes Edit, Edit, lo selecciono y Delete Back, este también, más de lo mismo Edit, Edit, y lo selecciono y Delete Ok, Back Ah, no, me falta este Edit, Edit, y lo selecciono y Delete Ok, Back Lo tenemos todo en blanco, así tal cual Cuando lo instalemos, digamos que queremos poner Yo que sé, las... El efecto de las pociones Ponemos nuevo elemento Le podemos agregar ítem Aquí Y aquí tenemos todas las opciones que podemos agregar Tenemos coordenadas Un texto random Pues el efecto de pociones Que es el que vamos a poner ahora FPS El contador de flechas El dirección O sea, para que te diga que si vas al norte Al sur y todo ese rollo El ping El... Y los clics por segundo Eso es todo lo que viene Pero está bastante, bastante completo Digamos que vamos a poner el Potion Effect Bueno, aquí ya lo tenemos Como vemos ya lo agregamos Y ahora le ponemos Back Ahí, ya lo tenemos aquí Pero ahora falta moverlo Lo podemos mover simplemente arrastrándolo con el mouse O sea, yo normalmente lo pongo aquí Y ya ponemos Back Ahí ya tenemos agregado eso Ok, queremos poner, por ejemplo Agregamos ítem Que queremos poner las coordenadas Eh... Pero aquí están en horizontal Y tú Y a mí Por lo... A mí en particular no me gusta verlo así Entonces lo selecciono Y aquí lo pongo Lo pongo en... En... Ok Estaba en horizontal Y lo quería poner en vertical Me equivoqué, perdón Y aquí podemos poner cuantos ¿Cuántos dígitos? Joder ¿En serio me pasó esto? Bueno, vamos a seguir Jo... What the fuck? Ok Vamos a seguir Digamos que nos quedó mal esto Lo editamos Lo seleccionamos Edit Element Edit Y luego aquí estamos otra vez Lo seleccionamos aquí en coordenadas Y aquí te dice cuantos dígitos quieres que tenga O sea, es anormal que quieras que tenga todos estos dígitos Pero lo más normal es que tenga algo así como dos Así, tal cual Y horizontal o vertical como tú lo quieras Y yo lo voy a poner ahora sí Back Y lo voy a poner en este lado Ahí tal cual Back Eso parece que es todo Pero también tenemos otra opción Mira, por ejemplo Que queremos poner ahora el... Yo qué sé Un texto random Lo seleccionamos Y queremos poner... Eh... Dale Like Así tal cual A ver dónde está el signo de admiración para el otro lado What the fuck? Aquí está Dale like Así Y Le damos Back Y en este caso lo voy a poner aquí en el centro Pero por si acaso que no lo quieres poner en Rainbow O que no lo quieres poner tan... Tan llamativo Aquí abajo Te dice Rotate Color Aquí Lo puedes poner para que sea un color fijo Si te molesta que sea Rainbow Simplemente puedes elegir un color Un color a tu gusto En mi caso lo voy a poner así Y aquí en Size Pues es el tamaño O sea, si lo quieres que lo tenga así Para que se vea Pues ahí está, ¿sabes? Back Ok Luego tenemos... Yo qué sé O sea, es que todo ya es más de lo mismo Clicks por segundo Eh... Lo ponemos Back Y... Ahora los clips por segundo los pongo por aquí O yo qué sé Por aquí Ahí tal cual Back Y lo... New Element Add item Las flechas Esto es más de lo mismo Back Y lo pongo por acá Luego que quiero poner Ah, me pate No, no, no Le puse Rotate Color Lo quiero Rainbow Así Back Que queremos poner Eh... ¿Qué podemos poner? Yo creo que lo más normalito Sería los FPS Normalmente se suele ver Joder otra vez Y ahora me va a devolver Sí, perfecto Vamos a editarlo de nuevo Chroma HUD, lo seleccionamos Edit Element y lo voy a poner por este lado Ahí tal cual Y ya está, o sea, si quieren agregar otra cosa O todo ese rollo, pues es más de lo mismo New Element, agregar Item Lo seleccionan de aquí y ya está O por ejemplo, no pues que ahora no me gusta Donde está el de dale like No, pues mira, ponemos otra vez el comando Chroma HUD, lo selecciono con un clic Edit Element y ahora sí lo podemos Arrastrar a donde queramos Si lo queremos poner por aquí Así, pues ya le ponemos back Y ya está listo, o sea, ya ahí está Dale like, por si lo quieres modificar Alguna cosa, de esa manera es como se hace Y pues Yo creo que no hay nada más que decir Este mod es para la 1.8.9 Eh, porque Porque sí, sabes, o sea Al creador se le ocurrió que fuera para esta versión En todo caso de que hubiera más versiones Lo voy a dejar tanto en la En la descripción Que se lo descarguen para otras versiones O en el título lo voy a decir que es para la 1.8.9 O que es para la 1.7 Dependiendo de si lo encuentro para otras versiones Lo voy a poner en la descripción Y pues, nada chicos Eso ha sido todo por el video de hoy Así que, nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!